El momento de la abundancia día 18 vive la esperanza visión positiva del futuro Ten una mente positiva que sabe centrarse en lo que está funcionando en tu vida, ten una mente positiva que sabe sentir gratitud y amplía este sentido positivo sobre el futuro, no se puede vivir bien sin esperanza.